Hace de 40 a 60 años que estamos habitando este barrio. Hemos trabajado toda una vida, hemos invertido en nuestro barrio y sabemos que una Megadisco nos descalifica de un montón de cosas. Querés vender la casa, te la devalúa. En segundo lugar, después de 50 años aportando, pagando impuestos, estando al día con todo, creíamos que podíamos recibir un premio como buenos vecinos, acá no hay peleas, no hay discusiones, no hay nada. Y sin embargo, es como el golpe que te pegan, vos estás contento y te dicen, andate al geriátrico no más tranquilo. Es algo que no se puede creer, uno no cae en eso. Y en otro caso también, cuando todos los problemas de Megadisco, todo en cualquier ciudad, están tratando de sacarlos de las zonas céntricas. Porque sabemos los problemas, no solo eso, los problemas que están pasando en la zona. Entonces yo creo que quedarnos callados, cuando todos estamos de acuerdo, hemos firmado, hemos presentado notas, notas que, por ejemplo, todavía no han llegado al Consejo de Liberantes. Y después nosotros lo único que hacemos, la vida nuestra, fue trabajar, invertir para una calidad de vida buena. Decir, bueno, llegamos a grande, nos quedamos en nuestra casa, estamos bien ubicados, nos gusta sentarnos en la vereda, lo clásico. Y resulta que, según nos dice la municipalidad, no hay ordenanza. Entonces mañana viene cualquiera, se pone a lado de una escuela y dice, no, no, total, yo acá soy el dueño del pueblo. Cuando yo creo que la municipalidad, que nos ha tratado muy bien, creo que debe tener poder. Porque escuché que es algo de una historia de una cementera, que la pararon, no sé por qué. O sea que cuando se quiere, las leyes salen. Bueno, hay una carta, una nota aquí firmada por los vecinos del sector. Sí. Que están solicitando lo que vos estás diciendo. Están solicitando... Y hasta ahora no han recibido una respuesta formal. No, la respuesta la fui a buscar y me entregaron esta, en la cual me están diciendo que no tienen una ordenanza para... Para legislar, digamos. Para legislar. Algo raro porque, la verdad, si tenemos a... Digamos, un jefe comunal tiene que tener su poder después de muchos años, porque si no, ¿para qué lo votamos? ¿Para qué estamos? Entonces, si no, viene cualquiera. Y yo acá me emplanto y me meto y listo. En segundo lugar, hay que ver también que esté la puerta de emergencia, donde está cuando es un galpón que tenía un frente. ¿Las medias de seguridad? Claro, las medias de seguridad. No creo que un arquitecto nos haga el cuento de... No, acá hay una puerta al frente y le hacemos otra puertita al lado. Sería inconcebible eso. Y la sonoridad es imposible. O sea que nosotros esa noche no vamos a dormir directamente. No sé a qué vamos a tener que dejar de trabajar, porque yo, por ejemplo, que viajo, al otro día voy a estar sin dormir, subiéndome a un vehículo y arriesgando hasta una vida. ¿Qué puede llegar a pasar si no obtienen la respuesta, no? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen alguna otra opción? Pero, mira, nosotros vamos de frente, no vamos con el cuento ni con lo que quieran hablar, lo contestamos de frente. Y si hacen algo así, sinceramente, sería triste ver que en un pueblo como Huinka, del cual uno viene años, ha estado aportando, ha estado trabajando con nuestro pueblo, preparando a nuestros hijos, y no pagará de esa forma, porque cuando se quiere, vamos a la realidad, se puede. Y eso se sabe que no está, en ningún lado están permitiéndolo. No, si es un drama que lo tenemos en la zona y acá mismo hemos tenido problemas, y problemas graves. ¿Qué pasa si nosotros, que somos, los vecinos somos todos grandes, ¿qué pasa si una noche nos descomponemos los vehículos, las salidas? No solo eso, es nuestra salud mental, porque si yo no descanso, estoy jubilado, sigo trabajando, sigo aportando, y resulta que es como decirte, no, no, viejo, salí, ya no respetamos a nadie. O sea que se nos ha cambiado la vida, es como algo que cambió completamente. Nosotros nos guiamos, si ven la nota, es todo con respeto, sin querer pasar por arriba de nadie, y te das cuenta que la otra parte es, no, voy, hago lo que quiero, llevo, y creo que no es así. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue esta historia. Sí, cualquier cosa te informamos, sí, nosotros estamos esperando, confiamos mucho en la municipalidad. ¿Los pasos administrativos ya los hiciste? Los pasos los hicimos, los hemos hecho, si leíste un poco la nota, hemos respetado todo, no hemos pasado sobre nadie, esperamos que no los pasen sobre nosotros también.